Rebeca Jones. Oye, que Alejandro Camacho ayer fue a promocionar su obra de teatro a Ventaneando, ¿no? Y entonces ahí le preguntaron sobre su hijo, porque ya ves que se dijeron muchas cosas, ¿no? De que el hijo estaba en una clínica de rehabilitación, que tenía una adicción. Y finalmente Alejandro Camacho, papá de Max, pues saca la cara por su hijo y dicen que él se mantiene alejado del ojo público. Y dicen, Max está perfectamente bien, cuidando a su mamá Rebeca Jones, haciendo música, viviendo en su casa. Tiene un departamento en la colonia Roma de la Ciudad de México y decían que era un homeless, ¿no? Un indigente. Aclaró Alejandro Camacho. Digo, yo también quiero ser homeless con un departamento en la colonia Roma. Y como se viste con cachuches y barba, pues dicen este, ¿qué onda? Él ha vivido en Nueva York, ha vivido en Alemania y está muy bien. Y está cuidando a su mamá, Rebeca Jones. Mira, qué bonito hijo, qué padre. Ajá. Oye, es que ahora hay mucho esta moda hipster, ¿no? Y la gente confunde que son homeless en vez de hipster. Y nada, que la ropa carísima, nomás que medio vintage, ¿no? Exacto. Y con ondita, ¿no? Con su gorrito, con el cabello largo, pero pues eso, ¿qué? Y nada, que la ropa carísima, ¿no?